Otra canción nueva se llama Nueva Vida en la Costa. Si miras para atrás te puedes paralizar Te puedes contagiar con la inmovilidad de lo que ya no existe. Vuelta cero, todo es nuevo. Vuelta cero, todo es nuevo. Una nueva vida en la costa. Costa. Imágenes desde el pasado me golpean Mientras miro las luces costeras Con la vista horrorosa empiezo a sentir como todo se limpia. Ven y la espuma de la playa Desde el ciudadano te vayas Envuélvete conmigo en estas sábanas. Nueva Vida Nueva Vida En la Costa En la Costa Nueva Vida Nueva Vida Nueva Vida Nueva Vida En la Costa Nueva Vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.